Las repercusiones por estos acuerdos, uno de los más importantes tiene que ver con el gas que tiene Qatar, este país que recibió a la Presidenta de la Nación y que pone fin a la gira en lo que es Medio Oriente para que después tome como destino Turquía. ¿Cuáles han sido las repercusiones? Tenemos las palabras de los gobernadores de Salta y de Entre Ríos y también de Julio De Vida. Con un encuentro con el Emir de Qatar en el Palacio Real, acompañada por su hija Florencia, la Presidenta Cristina Fernández inició su segundo destino en el Golfo Pérsico. Firmó siete convenios bilaterales, mantuvo un almuerzo reservado entre las delegaciones y una cena con empresarios argentinos y locales, participando además los gobernadores. Así como ha sido lo de Kuwait realmente importante, la declaración de socio estratégico de Argentina como plaza de inversiones, hoy aquí en Qatar, tomando a través de la firma de los convenios ya un impulso importantísimo, ¿no? En inversiones que ya Qatar está haciendo en la Argentina, en el ámbito de la minería, en el ámbito de la agricultura. Nosotros como provincia minera, como provincia agrícola, realmente hemos ofrecido un menú de opciones, también desde el área comercial de la Cancillería se ha trabajado, así que realmente somos muy optimistas. En particular, empresarios entrerrianos han avanzado muchísimo en joint venture entre empresarios kuwaitíes y entrerrianos y hoy aquí en Qatar, igual, la profesionalidad de la señora Presidenta que en una exposición brillante permitió que los funcionarios, todas las autoridades del gobierno qatarí, no solo conozcan, sino comprendan cuál es la realidad argentina, nos permite ilusionarnos en cuestiones muy concretas que tienen que ver no solo con lo alimentario, como es quizá una de las prioridades de este país que quieren tener seguridad alimentaria para los próximos años. Por su parte, los ministros mantuvieron encuentros con sus pares qataríes. Así que a través del Qatar Holdings están dispuestos ya mismo a firmar 3, 4 contratos como para empezar algunas inversiones en nuestro país en temas de seguridad alimentaria, que es un tema que les preocupa mucho, desalinización del agua, donde la Argentina cuenta con tecnología importante en esa materia y están acá justamente los científicos que hicieron el desarrollo. Se mostraron muy, muy interesados en participar en la licitación de las áreas marítimas argentinas, asimismo de participar en el negocio petrolero en general, pero demostraron particular interés por las áreas de Narsa. El día de hoy hemos firmado en el palacio aquí de Qatar, con mi colega Atillá, de Energía, un acuerdo estratégico energético entre los dos países, donde Argentina, al igual que Paracuguay, ha sido designada por Qatar como objetivo estratégico de sus inversiones, ver la posibilidad de financiar las obras que ameriten la construcción del muelle y todas las obras de atraque para poder aparcar buques, tanqueros, metaneros de gran escala que nos permitirían duplicar la descarga. O sea que prácticamente estaríamos incorporando un 20% del consumo diario de la Argentina. Qatar es un emirato que tiene 11.000 kilómetros cuadrados de superficie la mitad de la superficie territorial que tiene la provincia de Tucumán, pero es el tercer país en el mundo en reservas de gas, por eso la importancia de los acuerdos con la República Argentina. Desde Qatar, con las cámaras de Marcelo Reyes y Gustavo Boxler, informó Fernando Fraquelli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!